hola hola amigos del canal gracias a su preferencia ahora al llegar a los mil suscriptores regalaré dos copias del juego de ps 2020 para tu plataforma favorita ya sea playstation 4 xbox o ps y eso no es todo también regalaré 3 dlc de modo my club de equipos partner de ps 2020 estos dlc traen la plantilla completa en el modo my club 200 monedas para gastar en modo my club y también un uniforme clásico para poder participar tienes que suscribirte a mi canal de youtube y comentar qué es lo que más te gusta de pez los comentarios más originales se llevarán estos premios hola hola amigos del canal es oficial el dlc 7.0 llega el 4 de junio se lo venimos adelantando en este canal que iba a salir en la primera semana de junio y yo en específico hable que el dlc 7.0 iba a llegar el jueves de esa semana y efectivamente llegará el jueves 4 de junio a continuación explicar es la noticia completa ya que conami nos dará un premio por la espera de este famoso dlc no olvides suscribirte al canal darle al vídeo y compartirlo para que la comunidad siga creciendo y comenzamos chicos el dlc llega el 4 de junio se lo adelantamos en este canal que va a llegar en la primera semana de junio y también el día jueves que es el día 4 de junio hoy les llegó a todos un aviso de parte de konami donde no se especifica que el lanzamiento de la actualización del contenido de la uefa euro 2020 se llevará a cabo el 4 de junio de 2020 además los jugadores destacados volverán a estar disponibles a partir del día 18 de mayo del 2020 o sea mañana nos piden disculpas por la demora de este dlc y también nos explican un poco por qué no salió el dlc 7.0 cuando debía ya que gracias al virus que hoy vivimos el equipo de desarrollo de fútbol pez 2020 está experimentando una serie de cambios por esta razón decidimos retrasar la fecha de actualización del contenido de la uefa euro 2020 que está prevista para el 30 de abril así mismo los jugadores destacados no estarán disponibles para el fichaje por un tiempo pedimos nuestras más sinceras disculpas a todos los que esperaban disfrutar del contenido mencionado anteriormente gracias a konami por pedirnos disculpas y ya estamos listos para disfrutar del dlc 7.0 con todo el contenido de la uefa euro 2020 también en este aviso nos están comentando que actualmente se están discutiendo los planes a futuro sobre pez por lo cual estarán publicando actualizaciones sobre este tema lo más pronto posible esto refiriéndose al nuevo pez 2021 que ya está aproximándose su presentación también a modo de disculpa este detalle me encantó de la compañía van a regalar 300 monedas de my club siempre y cuando completarás el tutorial del modo my club tienes hasta el día 20 de mayo para poder completarlo y tener acceso a estas 300 monedas me pareció muy buena la forma de disculpa de pez por retrasar tanto tiempo el dlc 7.0 son 300 monedas en el modo my club no se me hace algo pequeño tampoco algo grande y en mi opinión es justo por la espera que hemos tenido para la salida de este dlc espero las disfruten y las puedan obtener como información extra en el modo my club hay desafíos que te están regalando muchísimas monedas gp o puntos gp como quieras llamarlo y aquí tenemos algunos anunciados le gana la copa desafío contra la computadora contra los mejores clubes de todo el mundo para recibir 5000 gp por tu primera victoria en cada campeonato y gana los tres campeonatos y recibirás 15 mil también gana el partido de la copa desafío online win streak challenge para obtener un representante especial black ball que puede fichar jugadores balón negro como recompensa inicial son dos eventos muy buenos así que espero los aprovechen ya que si juegas mucho en modo my club te va a convenir esa sería toda la información de hoy me encantó saber que ya tenemos fecha oficial de salida del nuevo dlc 7.0 y amigos este vídeo salió muy noche porque tuve problemas en la edición ya que no podía grabar correctamente los audios les pido una gran disculpa y espero les guste el vídeo y quedará bien para que lo pudieran escuchar muy bien sería todo por hoy no olvides suscribirte al canal dar like al vídeo compartirlo para que esta comunidad siga creciendo muchas gracias y estamos en contacto